bueno vamos a empezar con el oro el día de hoy quise incluir el oro en este análisis ya que pues lo han pedido bastante y pues quiero hacer una variación de todo lo que venimos analizando y sé que este par le gusta a algunos en el grupo entonces vamos a verlo desde una perspectiva semanal es de una perspectiva mensual sabemos que está full alcista el precio podemos identificar que en estos momentos lo que el oro viene haciendo es nada más sino una corrección macro de todo un impulso alcista que hizo en los meses mucho anteriores y pues obviamente después de un impulso de estos se requiere una corrección si yo utilizo hekinachi para mirar más o menos cuál podría ser el mínimo a tener en consideración podemos ver que aquí tenemos un mínimo un impulso un pequeño retroceso de las que es considerable una pequeña curvatura y podríamos estar hablando de que nuestro rango semanal todavía comprende entre este mínimo perdón acá este mínimo de acá e inclusive si quiero también tomar de pronto este mínimo de acá lo podría hacer a mí me gustaría tomarlo desde el último movimiento para considerar que pues obviamente todavía estamos haciendo esa corrección y que en esta zona donde se encuentra en estos momentos podría hacer alguna reacción alcista ahora eso no quiere decir que el precio no vaya a venir quizás por zonas más abajo aquí podemos ver algo se encuentran y colos o liquidez que reposa sobre esta zona y luego de esos y colos contiene contiene o podemos ver un bloque con imbalances es el bloque decisional que hace la ruptura de este último máximo que tenemos acá entonces pues básicamente lo puedo considerar desde acá o inclusive desde acá para abarcar toda una zona en caso tal de que el precio pues decida subir o perdón bajar más de la cuenta podría llegar a unas zonas un poco más abajo entonces para no crear una confusión y poder marcar la liquidez que tenemos voy a dejar pues básicamente eliminar este este mínimo semanal y voy a marcar este fractal que se ve un poco más sólido después de este retroceso muy buen fractal alcista el oro ustedes saben que mueve bastantes pips y puede ser pues prácticamente el que puede caer no sé fuertemente a estas zonas y luego si empezar su trayecto alcista lo que sí sabemos es que estamos haciendo una corrección un complex pullback a una de las zonas de mitigación importantes en estos momentos el precio se encuentra o cerró la semana alrededor de esta zona de acá teníamos este otro block con imbalance que fue el que causó prácticamente toda esta subida eso fue prácticamente el 15 de junio del 2020 alrededor de esta semana y pues bueno se impulsó el precio bastante fuerte el precio pues cabe resaltar que debe volver a mitigar esas zonas tuvo unas pequeñas reacciones y está mostrando bastantes señales de caída aún no nos invalida la zona como tal creo que sí déjame ver creo que por un poco el precio alcanza a salirse con cuerpo pero estas reacciones con mechas me dan a entender a mí que hay presencia de compradores sobre esa zona pero todavía no tenemos una confirmación digamos que sólida de lo que puede estar pasando entonces yo voy a dejar esa zona libre ya que para mí esa zona no sería tan contundente ahora lo vamos a evaluar de pronto en diario a ver si encontramos algo sobre estas áreas pero muy posiblemente lo que el precio vaya a ser a futuro quiero señalarlo es ir por estos mínimos iguales o esta liquidez que reposa en esta zona y con los y de ahí posteriormente puede llegar a la primera zona decisional que es que está en semana donde me interesaría monitorear el precio a ver qué sucede en estas en esta área no todavía no tiene mucha cara de retroceder si está bajando un poco el volumen pero está cayendo se le facilita mucho más lo que es la caída que las subidas y pues lo más saludable es irnos con el flow que nos vaya dando el precio todavía obviamente donde está abajo son casi 700 pips a esta zona el precio podría tener reacciones sobre estas áreas de acá y pues despegar no claramente pues es lo que estamos evaluando para esta semana sin embargo pues está la zona más cercana importante no me agrada mucho ver esta liquidez que reposa acá es posiblemente el precio caiga con fuerza para limpiar esa liquidez que tenemos allí vámonos a diario en esta temporalidad podemos observar pues bueno primero que todo vamos a refinar nuestras puntos o zonas de interés por ejemplo en el caso semanal en el caso semanal podemos ver que aquí tenemos un bloque de órdenes en todo el extremo el oro es muy extremista y pues en estas zonas ya refinadas el precio podría bajar a mitigar no tenemos más zonas por acá abajo pero no las quiero marcar para simplemente tenerlas en cuenta en caso de que esta primera zona sea invalidada para que el precio llegue hasta allá abajo tiene que invalidarnos este bloque semanal diario y todavía pues es una zona bastante importante importante es una zona de demanda bastante importante para nosotros no entonces todavía el precio está en caída no muestra muchas señales todavía de querer retroceder de hecho venía cayendo lentamente pero en el último movimiento que nos hizo cayó bastante fuerte no todas maneras aquí si hay un bloque un poco más en el extremo de lo que señalamos anteriormente en semanal que ese bloque diario un bloque donde el precio está llegando y lo estaremos monitoreando iniciando la semana a ver si allí de pronto hace una serie de soporte fuerte confirmaciones para irnos al alza muy posiblemente aquí sí vamos a tener alguna alguna reacción al cista ya que viene cayendo y pues la lógica detrás del flow institucional es simplemente impulso retroceso impulso retroceso entonces después de un impulso normalmente vamos a tener un retroceso y zonas de trampolín le llamo yo sería este bloque diario donde podríamos tener una reacción al cista cuál es el rango en el que vamos a trabajar para la semana para esta semana en curso para lo que tenemos en diario pues tenemos este máximo diario vamos a centrarnos allí ya una vez tenemos las zonas marcadas o delineadas y pues básicamente este sería nuestro máximo de la temporalidad diaria daily high y pues tenemos también nuestro mínimo de temporalidad diaria aquí pues vamos a ver cómo se comporta es bueno siempre tener un rango donde trabajar para tener más o menos idea que vamos a ver en el curso de esta semana no hay que saber en qué áreas que vamos a buscar sé que íbamos a comprar si aquí vamos a vender etcétera ahora el boss o la ruptura estructural que el precio nos genera fue exactamente acá es prácticamente lo que rompe el precio para que caiga de esta forma y pues posteriormente a eso antes del boss es donde a mí me interesa ubicar las zonas de interés para esa temporalidad me encanta ver este order block que tenemos acá con bastante recorridos bastante amplio lo tendremos que refinar en temporalidad menor pero pues allí empieza este imbalance que antes de la ruptura y posteriormente tenemos unos voids o mechas donde el precio podría también reaccionar entonces marcándolo de esta forma tenemos nuestras zonas de interés dentro del rango diario va dejando liquidez con las mechas que vamos viendo acá y pues nada ahorita estaríamos esperando un complexo un retroceso a dicha zona de ventas porque pues por ahora no veo un cambio de sentimiento al menos temporalidad diaria entonces creo que lo mejor es seguir con las ventas bajándonos a la temporalidad de cuatro horas también puedo refinar la zona donde está en estos momentos el oro en temporalidad diaria ahora en cuatro horas podemos refinar un poco más esa zona y lo voy a hacer simplemente voy a correr un poco acá nuestra zona diaria ya que ha sido mitigada y refinamos teniendo en cuenta también esta wick o este void para futuras referencias todavía pues si se pueden dar cuenta el precio no ha llegado a esa zona mitigar todavía no nos muestra señales alcistas para comprar y pues hay que esperarlo no y por último acá abajo nuestra zona semanal diaria y ahora temporalidad de h4 podemos refinar un poco más esa zona de bloque me gusta este order block que causa el imbalance está también dentro de mi zona diaria semanal y eso le da un poco más de confluencia a lo que nosotros estamos buscando lo que queremos para el precio no entonces vamos a ver esto mejor y listo entonces aquí tendríamos nuestra estructura de cuatro horas vemos que en el rango diario el precio viene cayendo bastante fuerte caer retroceso caer retroceso caer retroceso entonces vamos a señalar el último rango de cuatro horas que es donde vamos a mirar las primeras posibilidades de la semana pero tengan en cuenta algo si el precio decide romper estos máximos de acá pues es muy posible que vaya a ser la corrección completa diaria y aquí vamos a refinar también si encontramos algo interesante no encontrarlo pues vamos a dar esa misma zona intacta para que el precio haga reacciones el último rango a trabajar de cuatro horas es este está ahí claro pues básicamente un retroceso intentó caer y romper este mínimo de acá no puede romperlo necesita retroceder apoyarse en un decisional y por último romper la estructura entonces en este orden de ideas y en este rango que estamos evaluando por ahora en h4 podemos ver dos zonas interesantes la primera es nuestro bloque decisional que es este de acá fue el que ayudó al precio a pues básicamente romper la estructura hacer este bosque tenemos aquí y en caso de que el precio no valide nuestro bloque decisional pues vamos a estar buscándolo una oportunidad un poco más arriba aquí tenemos un bloque que también tiene imbalance pero también quiero cubrir el void que tenemos acá en todo el extremo entonces sobre estas zonas o áreas donde me gustaría ver que el precio llegue como primera instancia para continuar nuestro ciclo bajista noten que en los últimos movimientos el oro no ha sido tan profundo en sus retrocesos ha sido muy coherente con las últimas fractalidades pero también hay que ver que ya se empieza a ver como una debilidad en la caída y eso puede ser causado por la zona donde está llegando confirmación y podríamos tener un impulso un poco más fuerte igual si tuviéramos una reacción de acá acá son casi 230 pips saben que el oro mueve muchísimo y pues lo que podemos hacer es aprovechar esas oportunidades en estas zonas hay que ser muy muy puntual con las zonas refinadas no hay que buscar tantas opciones que eso es lo que en últimas confunde a la mayoría están buscando una oportunidad de trading pero quieren infinidad de oportunidades entonces ese no es el hecho ya dentro de la zona diaria pues no tenemos como tal imbalances se ve una estructura la verdad demasiado eficiente y lo único que puedo resaltar de acá es nuestro bloque creador de movimiento un bloque tradicional podríamos llamarlo así esta vela verde que es el bearish block del asistante de la caída y bueno posiblemente tengamos algo refinado en temporalidad menor pero aparte de ello pues no tenemos otras zonas que me llamen la atención si sé que por acá también tenemos otro bloque donde el precio podría tener alguna reacción eso también se podría señalar como les digo estamos tratando de reducir opciones lo tendré en cuenta en caso de que en estas zonas no me haga ninguna validación posiblemente aquí trate de reaccionar el precio es una posibilidad también pues digamos que muy viable a veces puede simplemente lanzar una mecha y uno decir bueno donde se frenó como tal el precio y bueno mi forma de verlo simplemente porque tenemos imbalances todavía por encima de esta zona entonces a veces puede pasar que el precio está subiendo uno quiere que respete de ahí lanza una mecha y ahí si cae y en ningún momento nos estarían validando la estructura con cuerpo por lo menos así como yo lo mapeo tipo 2 entonces estas serían posibles zonas de reacción a la venta hay digamos que muchas zonas para mi gusto pero nuestras confirmaciones o las confirmaciones ideales pues es lo que ustedes estarían esperando ahora recuerden muy bien que todo esto nuestra pierna diaria y que lo ideal sería que sufriera bastante alto para poder vender caro y ahí posteriormente lanzarnos con la siguiente venda pero por ahora no hay ningún indicio de compras de momento si lo vemos en temporalidad de h1 pues nuestro rango se reduce se puede reducir un poco más pero considerando toda esta liquidez que tenemos acá voy a dejar digamos que nuestras zonas más bien refinadas y mantener la estructura de 4 horas para pues los siguientes movimientos de los próximos días aquí ya en h4 en h1 puedo refinar ciertos bloques y aquí también tenemos otro bloque por acá hay varias zonitas óptimas para la venta simplemente es esperar las confirmaciones y pues mis alumnos ya saben cómo pueden obtener de pronto entradas arriesgadas de pronto con un poco más de detalle en la zona arriba está por encima de nuestro rango de 4 horas también podríamos refinar ese bloque de órdenes de hecho podríamos ponerlo acá en caso de que el precio quiera volver a subir es un escenario pues o varios escenarios que tenemos pero pues fíjense que en ningún momento hay ninguna compra yo puedo estar pensando y diciendo ya el oro debe subir debe arrancar al alza pero hasta que el precio no nos confirme no lo vamos a hacer el precio se tiene que acomodar y eso no es de un momento a otro créanme que siempre hay ciclos bien sea de distribución acumulación para poder girar los precios y eso no pasa de la noche a la mañana así que nos da suficiente tiempo para pensar si estas zonas estarían óptimas para lo que estamos buscando muchas opciones para mi gusto personalmente lo voy a monitorear me gustaría vender lo más extremo posible pero podemos monitorear estas zonas durante la semana por alidades pequeñas para ver si tenemos algún tipo de oportunidad eso es todo por lo por el oro lo que tengo todavía veo muchas posibilidades de caídas a zonas más extremas zonas de abajo y bueno ya veremos que hace el precio en estas áreas y bueno ya veremos que hace el precio en esta área